Como parte del Plan Estratégico de Supervisiones, el Viceministro de Seguridad Henry Reyes realizó un recorrido a la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil. El Viceministro de Seguridad Reyes, acompañado del Director General de Policía Nacional Civil, José Antonio Subán Gómez, en su visita supervisaron las instalaciones, vehículos y estado de fuerza, con el objetivo de evaluar el trabajo realizado por la División. Con estas supervisiones se busca aprovechar al máximo el equipo humano y que elementos que se encuentran en fusiones administrativas se suben en apoyo al personal de comisarías, estaciones y subestaciones para reforzar los operativos de seguridad ciudadana.